Alma Negra, Yoqui Barrio Muchos quieren tenerte y el que tú quieres soy yo Muchos quisieran pretenderte pero es la historia de los dos Muchos quieren tenerte y el que tú quieres soy yo Muchos quisieran pretenderte pero es la historia de los dos Es una mamera que no estés cuando quieras Voy a vivirme cuando tengo ganas de ti La vida es pasajera, busco a mi manera Lo que más te gusta de mí es que soy así Puedo ser un cualquiera de quien nadie espera Contra el que me esperes eso me hará feliz Mi alma es callequera con palabras sinceras Hasta solo quiero estar aquí Y si la muerte a mí viene a buscarme, nena, a cualquier hora Quiero que sepas que yo iré a buscarte mañana si lloras Y si la muerte a mí viene a buscarme, nena, a cualquier hora Quiero que sepas que yo iré a buscarte mañana si lloras Y solo llamas si me necesitas, que yo hago lo que sea por esa carita Quiero decirte que estás tan bonita y que me muero cada que no te tengo cerquita Y es que tú, una mamacita cuando bailas Y así es que eres tú, la que me enloquece con su estalla Muchos quieren tenerte Y el que tú quieres soy yo Muchos quisieran pretenderte pero en la historia de los dos Gracias a la vida he conocido el amor En la base de todo para que salga mejor Buscaré mil salidas, alimpiaré mi dolor Un hombre motivado no lo doblega el rigor Pulpable de que rías como sea sin medida No estás a la deriva, aquí está el que te guía Si sos quien me motiva en esta etapa de mi vida Demostraré con ellos que hay que se quiere y se cuida Y solo llamas si me necesitas, que yo hago lo que sea por esa carita Quiero decirte que estás tan bonita y que me muero cada que no te tengo cerquita Y es que tú, una mamacita cuando bailas Y así es que eres tú, la que me enloquece con su estalla Es una mamera que no estés cuando quieras Voy a vivirme cuando tengo ganas de ti La vida es pasajera, busco a mi manera Lo que más te gusta de mí es que soy así Puedo ser un cualquiera de que nadie espera Con tal que me esperes eso me hará feliz Mi alma es callequera con palabras sinceras Nada, solo quiero estar aquí Muchos quieren tenerte Y el que tú quieres soy yo Muchos quisieran pretenderte Pero es la historia de los dos Muchos quieren tenerte Y el que tú quieres soy yo Muchos quisieran pretenderte Pero es la historia de los dos Jaja Es el cuervo Con el alma negra Jockey Barrio Jockey Barrio Bogotá, Colombia Jockey Barrio Alzada Latin Records L memory Gockey Barrio Nope... La ciudad México El Linux Tío Spresivo Sí Perdida